¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya nos encontramos transmitiendo para todos ustedes completamente en vivo desde el kilómetro 25 del Boulevard Cucucán, zona hotelera, y bueno, donde en estos momentos, bueno, las autoridades periciales están realizando los procedimientos correspondientes para el traslado del cuerpo de una persona que quedó tendido sobre la vía de rodamiento, justamente como ustedes pueden alcanzar a observar. Lo que ustedes están viendo a través de sus pantallas, brevemente lo voy a apuntar, vean, aquí quedó el cuerpo tendido de esta persona, el sexo masculino, y la unidad de verdad prácticamente quedó hecha trizas. Bueno, luego de que al parecer esta persona viajaba con su acompañante a exceso de velocidad y justamente en una curva perdió el control de su vehículo, provocando que se impactara contra uno de los señalamientos de la zona hotelera. Y bueno, pues hasta el momento el saldo es una persona lesionada quien fue trasladada hasta algún hospital, hasta algún hospital, hasta el momento no se ha determinado si, no se conoce si es privado o público, pero esta persona ya fue trasladada y una más quedó tendida sobre la vía de rodamiento, justamente en esta vialidad que está muy cerca a lo que es el Mirador 2. Muchas gracias a todos aquellos que están conectando a través de la plataforma de Megaños Quintana Roo y nuevamente los cuerpos de emergencia se movilizaron esta mañana por el reporte de un fuerte accidente automovilístico, justamente en el tramo que conduce hacia el aeropuerto internacional de Cancún y bueno, pues lamentablemente, pues una persona, el sexo masculino, pues quedó tendido sobre la vía de rodamiento y bueno, pues hasta el momento se desconoce cuál es el estado de salud de su acompañante, pero al parecer también iba grave hasta algún hospital. Hola, ¿qué tal Francisco Alonso? Así es, un muerto y un herido en este fuerte accidente que se registra esta mañana justamente en el bulevar Cuculcán y bueno, pues hasta donde ya las autoridades están realizando los procedimientos correspondientes para el traslado del cuerpo al servicio médico forense. Bueno, este es un claro ejemplo de la cual nosotros debemos de conducir de manera, ahora sí, se oye feo, pero ya con calma, pues obviamente, pues en esta temporada los fallidos decesos, la verdad sí son los más dolorosos, son los que más se recuerdan por los familias, así que les invitamos a que de verdad conduzcan con precaución, respeten los señalamientos de velocidad y sobre todo, miren, cada vehículo de la policía Quintana Roo manifiesta que se debe de respetar el límite de velocidad, así que de verdad se los, como más que nada transmitir el hecho, sino también hacer conciencia de que debemos de respetar ciertos límites de velocidad y de verdad tener precaución a la hora de conducir, pues obviamente, siempre hay alguien que nos espera en casa, ese es el único consejo que les puedo de verdad dar, aunque alguna vez nosotros mismos, solo sin pensar, sin tomar consideración las consecuencias, bueno, pues decidimos acelerarle, pisarle más al fondo, pero de verdad, sí, tomemos conciencia y de verdad, ya no lo hagamos, evitemos este tipo de cosas, de verdad, muchas gracias a todos aquellos que se están conectando a través de la plataforma de Meganews Quintana Roo, y bueno, pues esto es lo que está sucediendo, un trágico accidente en el Boulevard Kulcubicam, bien, pues con esas imágenes me despido, voy a desconectarme para recabar mayor información, mayores gráficas para quien lo pueda consultar todo a detalle a través del portal www.meganews.mx, para todos los que están transitando desde lo que es la zona hotelera con dirección al Aeropuerto Internacional de Cancún, bueno, pues tomen sus precauciones porque una vialidad ya está cerrada la circulación, o sea, parte de la vialidad, así que de verdad tomen sus precauciones y evitemos otro incidente mayor en estos días. Muchas gracias a todos, por mi parte es todo, nos vemos en la siguiente transmisión.